después del caos que se ha armado en república dominicana en este domingo 16 de febrero en las elecciones municipales que se celebrarían hoy el pueblo debe tener más que claro número uno el presidente medina hay que sacarlo del país digo del país me refiero gobernando el país se puede poner que era vivir está más que claro que este era un fraude planificado de hace mucho primeramente impone un candidato que es a gonzalo castillo porque el pueblo no le permitió a él reelegirse entonces en realidad lleva un rencor por dentro al pueblo dominicano es un presidente que nunca se dirige al país no importa la catástrofe que pase en el país no importe los feminicidios que hablan que suceden en el país en cualquier otro país el presidente cuando pasan estas cosas se dirige al país recuerden mi niñez cuando el doctor balaguer cualquier cosa que pasaba o cuando tenía que hablar duro a la comunidad internacional daba duro en la mesa para que se le hiciera caso entonces yo creo que esto es una muestra más para los dominicanos de que hay que sacar al pelé de de la presidencia y otra cosa muy importante la junta central electoral debe ser cancelada por completa si el presidente de la junta central electoral tuviera vergüenza ya a esta hora faltando 10 minutos para las 12 hubiese renunciado si tuviera vergüenza pero lo que da a entender es que trabaja con el gobierno no trabaja para el pueblo trabaja los partidos fíjense si esto si esto es era un fraude planificado que los votantes de los partidos opositores iban a votar y no encontraban a sus candidatos lo habían sacado completamente del sistema entonces dígame usted seguidor peledeísta esto no es un fraude a usted dirigente del partido la liberación donde en cualquier parte del país en cualquier ciudad esto no era un fraude planificado y esto no lo no lo suspendió el presidente de la junta porque él fue decisión suya porque se dio cuenta ya lo que se estaba armando en el país de que los ciudadanos de que los votantes ya se estaban alterando con lo que estaba pasando y por eso él la suspendió entonces una muestra más que le da el pele de al pueblo dominicano de que deben sacarlo del gobierno a raíz no le crean nada de lo que dicen nada de lo que hagan a último minuto hay que sacar al pele desde el país pero ya